No, es un índigo, ¿no? Es un índigo, más o menos. Y no ven colores. Tiene el corpino del mismo color, y la bombacha también. Obvio. ¡Opá! ¡Qué barco! Y mira, y el anillo también. Y el anillo también. ¿Cómo? Todo en gamas, ¿eh? Todo. Te felicito. Y me he visto para venir a este pase. En compose. Sí, muy bien. Porque la gente no me ve, pero digo, Babi me va a ver. Merece que yo me engalane. Sí, yo te veo y te elogio la ropa todos los días. Merece que yo me engalane. Como el programa de Mirta, contamos lo que tenemos puesto. Hay hombres que no ven el esfuerzo que hace la mujer para agradar. Que no lo valoran. Claro. Pero para uno es ofrecerse de la mejor manera hacia el demás. A la gente, respeto. Exacto. Yo a todas las amigas mías, a veces así, te cortaste el pelo. ¡Qué lindo te queda! Y el boludo de mi marido me miró. Bueno, uno a lo mejor en el devenir del día no se da cuenta. Pero es lindo que la mujer diga, ¡ay, me gusta! Te cortaste un poquito más cortito. Yo no sé si te conté. Mi abuela, Amparo, era modista. Ah, mirá. Mi abuela me crió. Mi mamá, cuando yo era chiquita, trabajaba. Trabajaba como empleada en una tienda donde vendían café, una marca muy conocida. Donde se hacía café molido, ¿viste? Yo iba a visitar a mi mamá y sentí el olor. Bonafide. Exacto. Sí. Bueno. Y mi abuela me criaba. A mí era modista. Entonces yo me crié al lado de la máquina de coser, con los cortes de tela, con los figurines. La Singer. Con la Singer. Claro. Con los centímetros, los dedales, los figurines tendidos sobre la mesa, el ruido de la máquina, la llegada de las clientas. El metro de madera. El metro de madera. La tijera de tela. La granja. Claro. Todo eso. Todo eso para mí es la música de mi infancia. Claro. Y a mí eso, siempre pensé en la ropa, con esa pasión que mi abuela imaginaba lo que iba a coser para alguien que se lo pedía. Entonces era como, mirá cómo quedó el vestido, mirá lo que se puso, mirá cómo le quedó. Entonces a mí no me entra como una cosa frívola, sino que yo tengo esa sensación de alegría que te daba, o que la pinza había quedado bien, o que el modelito, que esto, que aquello. Los alfileres en la boca. Todo. Para tomarle, viste, los doradillos. Todo. El callito en el dedo donde cosé. O sea, la historia de Isadora Duncan, fue la primera bailarina que bailó desnuda. Mirá. Bellísima. Entonces se enamoró el señor Singerman de ella. Singerman era el fabricante de las máquinas de coser Singer. Mirá. Y le regaló una Bugatti. Entonces Isadora Duncan se enroscó con el zarpe de seda en la rueda de la Bugatti y murió degollada. Tenés razón, yo escuché esa historia, no me acordaba que era ella. Es verdad. Pero era el marido Singerman, era el marido de Isadora Duncan. Las máquinas Singer, que fueron lo mejor que vino a la Argentina. Yo todavía vi a una de mi mamá dando vueltas. Yo tengo una, ¿no? En mi casa, pero... Yo veo, me acuerdo de la máquina de bailar y lloro porque... Y la máquina Singer tenía la lanzadera, que era el contrahilo. Y venía con una ruedita al costado, donde tenías que cargar del carretel el hilo del mismo color en la lanzadera. Poner prolijamente el carretel dentro de la lanzadera, sacar un hilo por el costado, cargarlo en el pie de máquina, taparlo con una chapita cromada... Esa chapita para mí era la magia. Esa es la magia. Porque abajo pasaba algo que uno no entendía. Pasaba todo. ¿Te das cuenta? Abajo pasaba todo. Y me acuerdo, vos sabés que mi abuela, que era hermosa, obviamente como tanto laburo, ella era una hija de diez hermanos. Nueve de nacimiento, uno de crianza. En aquella época se decía así, era la más grande. Y desde chiquita trabajaba, ¿viste? Y toda su vida trabajó. Y mi abuela era hermosa. Lo más lindo que tenía eran los ojos. Tenía unos ojos color turquesa, pero como con un fuego, como con una explosión de fuegos artificiales negros. Entonces era el ojo turquesa con negro. Y con el paso del tiempo, claro, como a ella se le fue arruinando la vista, porque cocía de la mañana a la noche, el tiempo que no cocía, cocinaba, no culiaba, limpiaba. Yo me acuerdo que le decía, dejame que te abra el ojo para ver el color, ¿viste? Y le abría el ojo para verle el color. Bueno, me tengo que ir pronto hoy, si me sabrás disculpar. Mi vida. Porque tengo que ir a probarme el traje de novia. ¡Ah! ¡Qué momento! Tengo que ir a probarme, tengo que ir a verlo a Tito del Sastre. Hacer los ajustes. Sí, no, arranco recién, a buscar la tela. Ah, justo estamos hablando de esto. Ah, viste, mirá, casualidad. Justo. Antes de que se haga tarde, tengo que ir a buscar la tela. La elegiste vos. Sí, lo que pasa es que me lo hace Tito de Matices que me lo cobra muy bien. Pero la verdad que es el mejor. Y entonces, ya tiene mi traje. ¡Qué casualidad que estamos hablando! ¿Viste? Todo tiene que ver con toda Navidad. Pero tengo miedo que haya piquete. ¿Hay piquete hoy? ¿En la calle Corrientes? No vi, de camino de mi casa para acá no vi nada. Ya empezamos nuevo con el quilombo. Tampoco disgustado, cambiemos con mi ley. Hay de todo, me parece. No, a ver, creo que lo que pasa ahora son las negociaciones. Y las negociaciones hay que poner cara de... Hay una cosa que yo les dije... Hay que poner cara de póker. Yo les dije a los de cambiemos la vez pasada. Cuidado con los pibes, porque los pibes son los que no saben. Van a agarrar el poder, van a creer que es de ellos, y van a empezar a nombrar a dedo a los amigos. Y ahí cagamos. Tienen que dejar que el cambiemos le maneje la política. Porque son pocos, ¿eh? Mi ley, la hermana, Marra, hay tres más. Y ellos tienen que salir de la semana. Mira, ahora me parece que estamos en el momento donde juegan al póker, al truco y... Sí, creo que en este momento no hay un momento para jugar al póker. No, me refiero a las negociaciones. No deben ser negociaciones sencillas. Esto es el derpo, amigo. Hay que permitir que los que tienen más experiencia acompañen. Bueno, analizaremos los escenarios que se vayan presentando. Por ahora, estoy muy atenta. Me parece que no hay que perderle de vista a lo que haga el gobierno que se va. Bueno, va a haber que salir con un Casaminas de eso, ¿viste? Que hay en Ucrania. Porque creo que Alberto Fernández, por su guerra con Cristina, por su... Porque lo denigraron, porque lo denigraron, tanto ella como Massa, lo denigraron. Lo bajaron de grado, ¿sí? Lo bajaron, le hicieron un golpe de palacio. Hizo una transición que lo muestra, reasumiendo en el cargo, digo yo, y con cierto aire de revancha a los derrotados, ¿no? Como si él no... Porque en el fondo este gobierno es de él, pero no es de él. Y todo este desastre que conocemos. No es el derrotado Alberto, no creamos. Entonces, termina siendo el garante impensado de una transición mínimamente ordenada. Pero no te olvides de este detalle. Cristina Kirchner, que no le concede la foto de la transición, está avisando. Es una forma de simbólicamente no validar. Es lo mismo que no entregar la banda. Sí, señor. Ella cree que siempre el poder es de ella. Y ella sí está entrando en un tiempo jodido. Yo ahora voy a contar algo de eso. Dale. La única que calma a Cristina Kirchner es la justicia. Que venga rápido. Bien dicho. Hoy voy a contar. Tengo información. Entraje. Y调.